Nos encontramos nuevamente en Tardes y Palabras. Este día prácticamente dos invitados especiales. Bueno, Patricio Probaño parte de y Marisol Peñafiel, una compañera de la vida, pero en amistad, que nos viene a hablar de cosas que no le hemos escuchado en otro momento. La política desde su perspectiva y en los contextos regional y nacional. Estimado Patricio, Marisol, nuevamente en este programa para retomar los temas que nos competen un poco tratarlos por lo oportuno que son. A mi izquierda Marisol Peñafiel, una política que tiene mucha vigencia y trascendencia en la vida local, regional, pero también nacional. Y los temas que con Patricio, por teléfono y al diario, estamos compartiendo, debatiendo, dando o cruzando ideas. Marisol, me gustaría hablar un poco de ti. Cuéntame, ¿te sientes cómoda haciendo política? Bueno, creo que desde que estuvimos en la barriga ya sentíamos esa transferencia de esta pasión por la política. Para mí es un placer igualmente estar con dos personajes de mi provincia y obviamente que son parte del desarrollo. Patricio siempre ha sido un referente. Obviamente conocemos su pensamiento, conocemos sus ideas, pero eso no ha hecho que nos distancie, sino por el contrario, sea posible ir mejorando las ideas. Y claro, un referente de lo que ha significado la irreverencia del pueblo indígena, la irreverencia de ese orden instituido, es nuestro compañero, pero sobre todo de la inmensa calidad humana y la sapiencia. Para mí es fundamental eso. Y cuando hablamos de política, es esa la política. La política es cuando uno se define frente a qué quiere ser y hacia dónde quiere ir. ¿Te sientes cómoda en ese orden? Yo me siento cómoda. No ha sido fácil, no ha sido fácil. ¿Qué es lo que más...? Irrumpir en esos espacios cuando tú vienes del seno de una familia donde la concepción de la política es entendida en el sentido literal, la posibilidad de servir, la posibilidad de construir mejores formas de vida. Pero claro, te encuentras con empresas de la política y las empresas de la política lo que hacen es destruir los sueños y las aspiraciones de la gente común y sencilla. Lo más difícil han sido tres elementos que siempre lo he planteado en el tema de la política. El tema de ser mujer. O sea, todavía sigue siendo dudoso que las mujeres participemos en la política. Los hombres pueden ser públicos, las mujeres tienen que ser privadas y los roles que nos asignan son totalmente distintos y mucho más acentuados en el tema de la política. El otro elemento complejo, difícil, era ser joven. Sigo siendo joven, pero claro, venimos ya desde hace mucho tiempo en el espacio de la política, por un lado como activismo y luego tomamos la decisión de la política y la participación de la política formal, la política partidista, la política electoral. Entonces tienes dos elementos que son complejos. Claro, una mujer y joven, ¿qué le puede aportar a la sociedad? ¿Qué le puede aportar al país frente a estas grandes máquinas que en su momento lo único que hacían es posicionar sus nombres de abolengo, más no posicionar las aspiraciones de la gente? Y finalmente tienes el otro elemento complejo en el que hacerte la política formal ya, que es el tema de cuánto dinero tienes para poder llegar a la gente. Han sido tres elementos que no nos han permitido, diríamos, tener un camino así como que más fácil, pero eso no ha impedido que podamos nosotros decir lo que pensamos, pero además sin miedo ni temor. Han habido momentos y momentos de la historia. La última parte no entiendo cuánto dinero tienes para llegar a la gente. ¿Qué quieres decir de esto? Tú como política la gente te exige obras. Antes los diputados que tienen la misma línea tenían partidas presupuestarias o manejaban partidas presupuestarias. ¿Te encuentras en la actualidad con ese...? Quizás estás por ahí, no sé. Hemos avanzado bastante en esa concepción. Cuando yo me refiero al tema de cómo se entiende el tema de la parte económica del dinero, la mayoría asociaba a que el político es aquel que participa porque tiene una cantidad de dinero y es el que está en esa capacidad de poder dar respuesta a la gente. Nosotros irrumpimos en esa política formal, nosotros buscamos otros espacios en los cuales no se sienta... El típico populismo, ¿no? El típico clientilismo. Efectivamente. Y cuando rompes con el populismo, cuando rompes esos esquemas, rompes esas estructuras, le demuestras a la gente que no requieres, ni el apellido de Agolengo, que no requieres el dinero para poder, con la gente en esa minga colectiva, ir cumpliendo esos sueños. Y claro, hay esos espacios y espacios que nos permiten también ir junto con la gente construyendo estos nuevos conceptos. Y claro, tú has hecho referencia a algo fundamental. Mira, el ser asambleísta, muchas de las gente dice, sobre todo en el territorio en el que tú vives, ¿no? Dice, a ver, pero no ha construido el estadio, no ha construido la casa comunal, no hay las veredas. Pero claro, con esa imagen del viejo diputado que conseguía la partida presupuestaria, venía a su territorio y entonces con bombos y platillos entregaba la pequeña visera en la comunidad. Y claro, eso significaba, está haciendo la gestión. Pero hoy hemos tenido que decirle, hay una nueva estructura, hemos recuperado una institucionalidad y ahora el legislador no negocia su pensamiento, no negocia ni transa los sueños de la gente por la plata. Quiero entender que dices que antes la política se hacía con apellidos de abolengo, ¿no? Aquí tenemos a Patricio Probaño, que es muy conocedor del tema. Peñafielos, dos de P, o sea, ya me imagino, ¿no es cierto? Es del pueblo. La P de pueblo, ¿no? Y la MD, de bien, de la Pachamama, ¿no? Bueno, pero sí soy de esa parte. Fíjate que el estadio de Peguche lo hizo Marco Probaño Maya, ¿no? Y ahorita hay un conflicto ahí en la parroquia de pertenencia de eso. Pero nosotros los de Peguche que hemos dado vida a ese espacio, queremos otros, digamos, dar un salto cuántico a este tema de pertenencia. Pero bueno, ese es otro tema. Patricio, tú que eres conocedor de esto, me gustaría un poco que compartamos este diálogo con Marisol. Sí, interesante, interesante, gracias. Gracias. Y Marisol sabe, pues, del afecto que le tengo, a pesar de efectivamente estar en los extremos, en los extremos. Se hemos activado un respeto. Así es, ¿no? Pero yo quiero retomar el tema de la definición de política. Normalmente, en toda mi experiencia de más de 20 años de radiodifusión, la respuesta es, ante qué es la política, sin el 99% es el servicio a la comunidad y se explaya. Y soslayan algo que también es importante, Marisol, la lucha por el poder. Y eso no sé si es que lo hacen deliberadamente o no. Porque, claro, la política debería ser el servicio a los demás y no servirse. Y de esto podemos poner muchísimos ejemplos a lo largo de la historia e inclusive dentro de este gobierno, ¿no es cierto? Pero se van por el otro lado, ¿no? Y soslayan el tema de que es una lucha por el poder. Y eso yo creo que es importante, ¿el poder para qué? Que no me vengan con el poder servir a la gente. No, 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 no. Eso, por un lado, quisiera que se refiera a Marisol. Y por otro lado, se ha prostituido. Creo que ese es el término y hay que hablar sin eufemismos del término de política. Cuando nosotros vamos a la calle, cuando nosotros conversamos con el taxista, nosotros conversamos con el lustra botas, el político es un sinónimo, lo cual es injusto, de pícaro, de pillo y de ladrón. No es justo, porque también hay políticos, yo puedo dar muchos nombres, de gente que ha hecho toda su vida política, ha concluido su vida política y vive con austeridad, pero con dignidad, sin una conciencia que le acuse de haber hecho tal o cual cosa mal. Dos temas fundamentales, me gustaría que le repite. A ver, hablemos del tema del poder. El poder, ese es uno. Son las concepciones en las cuales nos ponen en los andaribeles distintos. Por eso Patricio está donde está y claro, quienes optamos porque llegar al espacio de toma de decisiones para cambiar el orden instituido no significa el poder por el poder, sino significa llegar a sus espacios para cambiar esas cosas que no garantizan la dignidad humana. Así de simple. El tema de la política, sí, por supuesto, hay unas concepciones. Yo cuando hablo de las empresas para la política entiendo que aquellos quieren llegar al poder para seguir perpetuando sus espacios en los cuales pueden incidir sirviéndose. Yo no concibo la política bajo eso. Yo vengo de un hogar sencillo, humilde. Mi madre, una mujer maravillosa, campesina, agricultora, miragrera. Mi padre, un sindicalista de la lucha obrera. ¿Sí? Y cuál era nuestra concepción en ese momento. Cómo llegamos a esos espacios, no para servirme, sino para garantizar esos derechos. Patricio dice, yo le escucho al taxista, me subo en el taxi y converso con el taxista, me transmite algo. Yo vivo y sigo viviendo como nací y como me originé. Ese espacio me ha permitido tener esa interlocución para que nadie me cuente, sino en el diario vivir, entender que el poder no es por el poder. Llegar al espacio de toma de decisiones significa cumplir las aspiraciones y sueños colectivos. Entonces la política tiene ese significado, el servicio y no servirse. Y eso no es demagogia, eso no es populismo, eso es causalidad. La causa que me une con la gente con la que me identifico, con la que lucho. La causalidad y no la casualidad de que me junte con un grupo y que decida llegar a ese o por padrinazgo pueda surgir en el aspecto no solo de la política, sino de un espacio público cualquiera. Marisol, me salta esta pregunta en el sentido de que ya vivimos un espacio de poder local, digamos así. Cuando con Mario Conejos llegamos a la alcaldía dijimos una cosa, como una primicia. O sea, ¿tomar el espacio de gobierno es tomar el poder? Es decir, con Rafael Correa la instancia que llegó al gobierno llegó a tomar el poder. Porque vemos que todavía las decisiones están sobre el poder económico, que es el que rige normatividad y rige un montón de cosas que no puedes destruirlas si no es en un estado ya de ruptura total, tipo cubano, digamos. Entonces una cosa es llegar a Carondelet y ponerse la banda, tú llegar a la asamblea y ponerte la investidura de asambleista, pero eres una de ciento y más gentes, ¿no? ¿Ciento treinta? Ciento treinta y siete. Ciento treinta y siete. Sí se llega a una especie de poder, pero el verdadero poder está en otro lado. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, yo quiero culminar la primera fase, la primera idea de Patricio y complementar con esta reflexión que tú lo has hecho. Sí, entonces el poder no se centra en una persona ni en los grupos económicos. Creo que ese es un concepto que nosotros hemos irrumpido en la historia, igual en la historia, y que se entiende por el ser político. ¿Cómo concibe un gran sector ciudadano, no? Yo creo que hay que mirar antes de la revolución ciudadana y posterior a la revolución ciudadana. Cuando se topa a fondo, decía yo, la gente decía que se vayan todos. Y por eso el apoyo a la revolución ciudadana y lograr un proceso constituyente de mayoría de quienes impulsábamos este proyecto de trabajo. Quiero, Marisol, quiero entender que tú le haces eso en referencia a la corrupción que era muy sabida con este esfuerzo que se habla, ¿no es cierto? Se decía que en la obra pública, yo trabajé en el municipalismo, el treinta por ciento era para quien firmaba, si no, no había tal. ¿Se ha cambiado con este concepto del nuevo poder, de esto? Sí, yo creo que hay un avance sustancial. Porque ahí está el concepto de taxistas, ¿no es cierto? La lucha y el combate a la corrupción es nuestro principio ético de partida y que no culmina y no termina. ¿Y por qué se dice que la asamblea no fiscaliza? A ver, pero ahí hay unas formas y formas de fiscalización. La ciudadanía y unos sectores, los sectores de oposición, claro, creen que la asamblea fiscaliza cuando tú le tienes al ministro en el paderón señalándole y sea y no sea, ya le tienes lanzado lodo con ventilador. Los procesos fiscalizadores efectivos tienen que dar respuesta y reparación a lo vulnerado. Volvamos al tema del poder. El tema del poder cuando se dice, a ver, se llega al espacio del Estado y el poder y el poder no es que mi poder está aquí cuando yo opto y gano una elección. El poder debe ser entendido en quién me da el voto para que yo llegue a esa instancia que en este caso podríamos poner el ejemplo, la presidencia de la república, el poder que a mí me dio el pueblo invabureño a través de las urnas para ser asambleísta. El verdadero poder es el poder ciudadano. Ese es el verdadero poder. Y hacia allá debemos ir consolidando este Estado democrático, cómo radicalizamos este principio ideológico político con el que en esta nueva etapa que digo yo de la historia ecuatoriana después del retorno a la democracia, digo, no porque yo apoye este proyecto político, sino porque es donde se van consolidando una serie de sueños, aspiraciones, concreciones y realizaciones. Sin duda que el tema de la percepción de la corrupción es un tema en el que tenemos que trabajar. Ahí yo digo, tenemos dos puntos negativos que no hemos sido lo suficientemente capaces como para poder incidir y poder tener mecanismos efectivos para demostrar el trabajo que estamos haciendo. 23 puntos diría yo, 23 puntos porque le faltaría 21 más de las observaciones que para mí son jalones de orejas de parte de Moreno, ¿no es cierto? Eso también hay que analizarlo. ¿En qué hemos estado fallando? Una pregunta Marisol, y es respecto del poder, el poder para servirse. ¿Hay nuevos ricos en el Ecuador o no? Primero lo sobre el tema de la carta de Lenín Morena. No es un jalón de orejas. Creo que es un desafío para nuestra organización política, un desafío para deliberar, para debatir, para saber cuánto hemos dejado de hacer frente a cómo iniciamos como organización política. ¿Y en qué hemos fallado? ¿Y por qué perdimos tales elecciones? Pero también, ¿hacia dónde debemos ir? Sí, una organización política que no hace autocrítica no puede ser una organización política con futuro. De alguna manera dicen, si es que quieren que yo sea, esa es mi lectura, el candidato, esto tenemos que no siquiera mejorar. Tenemos que cambiar. No, yo creo que su lectura, yo la respeto, no la comparto, este no es lanzar la piolita para dejar colgadita ahí. Creo que Lenín es un referente de nuestra organización política y por lo tanto lo que insta es a esas conferencias ideológicas con contenido. Porque una conferencia ideológica que no tiene contenido, que no debate los problemas neurálgicos de la organización con la sociedad y el espacio de poder, no tiene razón de ser. Entonces, no es un condicionante para decir, esto es lo que quiero hacer. Y a lo mejor no conversan con el Ustrabotas y no conversan con el taxista y no conversan con la señora del mercado. Insisto, hay nuevos ricos en el Ecuador, Marisol. No creo que nos hemos cerrado en la conversación. Creo que los mecanismos no han sido los adecuados para profundizar nuestro diálogo con las organizaciones que nació nuestra organización política, con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones obreras, con las organizaciones indígenas. Por lo tanto, esa es una autorreflexión y una crítica y que tiene que salir como resultado cómo retomamos esos diálogos con nuestros originarios, con nuestros sectores originarios. Referente a los nuevos ricos, este es un tema de mecanismo también mediático de deslegitimar una lucha, pero bajo este principio de los nuevos ricos. La niña es una pregunta, no es una organización. Evaluemos e investiguemos. Hay un proceso en la Contraloría General del Estado. No son los nuevos ricos los que han acumulado paraísos fiscales fuera del territorio ecuatoriano, sino miremos nomás dónde están los que gobernaron este país y dónde estamos los que estamos ahora en el espacio de toma de decisiones. Contraloría, que por otro lado... Seguimos siendo los ciudadanos comunes y corrientes de a pie. Yo le contaba un momento mi pasaje con un político reconocido aquí en la provincia de Imbabura, que mientras me veía que yo venía, como lo hago siempre y lo seguiré haciendo siempre, en el bus, en el transporte público, y tuvimos la oportunidad de coincidir en el semáforo, y entonces hizo una burla. Para mí, eso, para nosotros, los políticos, que entendemos la política como ese principio con el que iniciamos este diálogo, el servicio, eso no es ninguna afrenta. Contraloría, que vale la pena, este es un paréntesis, Germán, que me permites, perdió la capacidad de auditar la gestión. Ahora solamente se audita los fondos, que es motivo para un programa, ¿no? Que es para un programa. Yo quiero decir, por ejemplo, Vistazo y otras revistas como Gestión publican un poco este tema de cómo están la gente que acumula riquezas. Entonces, vemos que hay grupos económicos en el país que tienen el poder económico que han aumentado su capital, frente a toda la situación que se ha vivido y el discurso que se dice. Yo quiero un poco ahondar ya para pasar de tema. En el tema político, topamos algo del poder, pero cuando hablas de política, alguien dijo, no recuerdo ahorita, estoy tratando de hacer memoria, pero hacer política es el arte de la mentira. Tú compartes con esto, porque quizás ahí tenemos algunas explicaciones. Bueno, primero, quien lo dijo debe ser que así lo entiende y así lo practica. Nosotros no tenemos arte para mentir. La gente no come cuento. Los ciudadanos comunes y corrientes no son los que se dejan meter. Practicas hacer política. Y yo sigo insistiendo, es ser auténtico ciudadano, ciudadana, que permite esa interrelación con la ciudadanía, pero que además cumples la satisfacción de esas demandas. Te sientes cómoda. Mi primera pregunta fue eso. Es difícil, pero te sientes cómoda ahorita. Es difícil, pero en el camino te encuentras con varias situaciones. Por ejemplo, cuando yo ingresé en mi tema de mi apasionamiento, yo vengo de esa lucha de las clases, del sector obrero. Mi padre, insisto, un sindicalista ferroviario que falleció en un periodo de un gobierno que perseguía a la gente, que torturaba. Todos vivimos de eso. ¿Qué nos hace falta ahora con esta situación de la efervescencia política, de la participación de la mujer acá en Imbabura? ¿Qué nos hace falta en el próximo proceso que viene? Yo creo que una de las reflexiones, y retomo la carta de Lenin, una de las reflexiones profundas de Lenin dice, hay que entender las dinámicas de cada sector. No es lo mismo la comuna, el barrio, la parroquia, el cantón y la ciudad. Y creo que nos hace falta mirar esos sectores y no poner en un mismo cuadro a todos por igual. Lo que demanda el sector urbano no es lo mismo lo que demanda el sector rural. Nuestros sectores campesinos, nuestros sectores rurales, demandan otras formas de coexistencia distintas al sector rural, pero no diversas ni de espalda. ¿Y esto cómo se logra? Sino que armonizando. ¿Y ese es el rando? Bueno, voy a eso. Esa armonía se lo hace a través de que en el Estado, para eso la política, cuando yo hablo de estar en la toma de decisiones, digo, a ver, yo que nací en este sector, tengo la obligación de trasladar ese debate a ese espacio donde se toman decisiones. ¿Quiénes son los decidores, los políticos que toman, en este caso, a través de política pública, cómo entiendes lo que el sector rural requiere? Te pongo por ejemplo, el tema de la educación es un tema de gran debate, de gran debate, y creo que hay que entenderlo. ¿Cómo se entiende la educación intercultural bilingüe? Para mí es de profundidad, porque eso nos permite llegar a consolidar el Estado plurinacional de esa diversidad. Pero si tú tienes una política pública, que solo significa cerrar una escuela sin tener una visión estructural y sistémica, nunca vas a entender para qué la satisfacción de esa política pública. Hablar de ese tema nos va a requerir más tiempo, pero me gustaría ya hablar de los temas. Y de salud también, habría que tomar, retomar eso. El futuro decía, ¿no es cierto?, estamos a puertas de un proceso eleccionario, menos de un año, y el cambio de gobierno ya de aquí a un año, digamos. En mayo de 2017 vendrá, y he escuchado a gente del mismo gobierno, vendrá un nuevo gobierno. Ya no se está pensando en una continuidad, quizás por lo que sucede en este momento. Y la política es así, ¿no? Es el péndulo, digamos. Una fuerza viene, luego viene otra fuerza, se retoma fuerza y vuelve lo que sea. En Imbabura, era mi pregunta, se van a acompañar a las definiciones presidenciales los asambleístas. Lenin Moreno en su carta ya habla una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo van a definir acá en Imbabura, primero, las nuevas dignidades en las asambleístas que vienen? ¿Y cuál va a ser la estrategia para llegar a esto? No me diga que no tienen nombres. Hemos logrado formar grandes cuadros, creo que eso es un cambio trascendental también de la política. Es un cambio trascendental de irrumpir con esas formas de poder. Porque recuerde usted cómo se elegían diputados, aquí se elegían compadrenazgos, es decir, el que tenía el espacio económico, ese decidía y los dueños de los partidos políticos decidían. Algo de eso no ha cambiado todavía, así no podemos ponerse como nada los nombres, ¿no es cierto? Yo te digo, Germán, si no hubiese cambiado, Germán, yo jamás hubiese sido asambleísta, ni constituyente, ni en el periodo anterior, ni en el periodo anterior. Pero creo que no tenía méritos para llegar a la política, personalmente. Yo respeto mucho tu criterio, pero creo que me parece que es un concepto discriminador. No, no es discriminador, te digo, no tiene méritos para llegar a la política. Sí, 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 ¿cómo va a llegar a la política? A ver, Marisol hace un momento se refería al tema de que se han abierto nuevos espacios. Pero yo pregunto, a ver, Marisol Peñatiel ya fue intendenta, ya hizo política, luego estuvo en Montecristi y ahora en la asamblea. Richard Calderón, dos periodos consecutivos como alcalde, exitoso entiendo, y en Antonio Ante y luego a la asamblea. La actual presidenta de la asamblea, Gabriela, comenzó como concejala, luego como viceprefecta, gobernadora y ahora en la asamblea en calidad de presidenta. El actual señor gobernador fue prefecto y fue por la reelección, no le fue bien. En fin, ¿cuáles son los espacios que se han abierto? Y allí cabe la pregunta de Germán, ¿cómo están pensando en los cuadros para el periodo electoral que se avecina? ¿Van a darse los mismos nombres? Porque allí a lo mejor hay una especie de contradicción, Marisol, en cuanto en que antes era compadrinazgo, etcétera, etcétera. Y acá estamos viendo, no estoy demostrando los mismos nombres. ¿En qué nombres han pensado? Primero, una reflexión muy importante. Bajo esta forma distinta de cómo nació nuestra organización política, nuestra organización política nació a la inversa que todas las organizaciones. Es decir, uno construye una estructura, tiene un tejido y ¿para qué quiere ese tejido? Para llegar al poder. Nuestra organización surgió a la inversa, llegó al poder y fuimos tejiendo y consolidando una estructura con diversos aliados. ¿Pero eso no minimizas un poco el espacio social efervescente que había? No, no, no estoy minimizando. Lo estoy diciendo como un referente de cómo hemos ido aglutinándonos como organización política, cómo se recibió la sumatoria de todo un proceso histórico de la lucha indígena, de la lucha de las mujeres, la corriente de juventud y de niés, es decir, de varios sectores. Nuestra organización política se nutre de todas esas vertientes. Ahí también llegamos nosotros que venimos de una lucha de la corriente de la izquierda, de la lucha del acceso de las mujeres a las tomas de decisiones, y por lo tanto se fue nutriendo y consolidando. Cuando yo hablaba de esas reflexiones de autocrítica, decía que los mecanismos nos resultaron como que los más adecuados y que debemos mejorar. Y ahí voy a ese mecanismo de cómo democratizamos esos espacios y ciudadanizamos a nuestra organización política más radicalmente. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Con todas nuestras organizaciones fraternas, aliadas, con nuestra militancia activa, y creo que eso hay que profundizar. Y lo otro, y esta sí es una autocrítica, porque uno no dice que todo está bien, yo jamás me quedaré callada frente a algo, no tengo miedo a decir lo que pienso, lo que siento, para eso estudio, me capacito, porque si voy a hablar algo que no tiene fundamento, prefiero quedarme cerrada la boca. Ustedes tienen una palabra, pero yo soy muy crítica. Todo es perfectible. Patricio, ya discutiremos sobre esa palabra, pero me refiero al tema de la autocrítica. Y ahí creo que hay que escuchar a nuestra militancia y a nuestras bases. No solo a un círculo de la militancia o a un círculo del sector de la organización, sino llegar a ese poder que es clave. El único poder, insisto, es el poder popular y el poder ciudadano. Y la forma de llegar a esos espacios es cómo desde esa reunión de la comuna, de esa militancia, de los adherentes que están impulsando este proyecto, sean escuchados. Y ahí tenemos nuestros líderes y nuestras lideresas. Que no han surgido nombres, por supuesto que han surgido nombres. Tenemos referentes en el Cantón Otavalo, hay un referente sin duda histórico que seguirá siendo Mario Conejo, que le cambió en forma estructural, porque este era un tema de estructuras, de superestructuras en el Cantón Otavalo, y le dejó totalmente cambiado al Cantón. Pero también hay otros cuadros que están y que han surgido. Hay concejales que han llegado a esos espacios y que tienen que dar un paso adelante. Hay presidentes de comunas que son parte de nuestra organización, que igual hay que seguir el impulso. ¿Cómo nació Marisol Peña Fiel? Usted ha hecho referencia al tema de la intendencia. La intendencia fue un impulso a través de un grupo de profesionales que creyó que una mujer que tenía 20 y pico de años podía cambiar la historia de la provincia de Imbagur. Y lo hicimos, y lo hicimos con firmeza, honestidad y rectitud y capacidad. Y por supuesto, siendo presidenta de la comuna que usted no ha visitado, tan guarincito. Entonces, ahí también hay líderes. En otros sectores hay líderes. Y esa es la forma como debemos elegir nuestros cuadros. Debe ser un tema de democracia interna radical, no de democracia interna cerrada. Marisol, ¿debe o cómo van a elegir? ¿Esta es parte del mecanismo? Porque también vienen de una experiencia. Y no olvidemos que el gobierno maneja mucho la estadística y obviamente las encuestas de preferencia ciudadana. Deben manejar, o sea, no se puede elegir una persona si no tiene una aceptación. Y es contradictorio porque hay políticos, digamos, o gente, o jóvenes que tienen muy buenas ideas, pero de pronto no le conoce la gente y serían excelentes asambleístas, excelentes técnicos en cualquier instancia del poder del gobierno. Pero aquí se mueve también el tema de la tendencia ciudadana. ¿Van a conjugar esto? ¿Va a haber una apertura? ¿O va a venir una orden quizás superior para decir estos son los candidatos? No, nunca ha habido una orden superior. Créame, yo sigo insistiendo. ¿Usted cree? Es odioso que me vuelva a poner el ejemplo. Pero Marisol Peña Fiel, la ciudadana de a pie, la irreverente, la feminista acérrima, la ambientalista, la que lucha por el sector rural, ¿cómo encajaba en todo esto si no tenía el que venía a la orden desde arriba? Solo fue el trabajo, la capacidad, el que la gente le conozca. Porque claro, un factor determinante sin duda es que la gente sepa quién es, quién es. Y por lo tanto creo que esos elementos son los que se conjugan para poder nosotros tener nuestros referentes. Creo que la selección de nuestros representantes para estas nuevas elecciones tiene que ser de una forma en la que la mayoría de los ecuatorianos nos demanda hacerlo. Es decir, ese ciudadano que responde al quehacer, la lucha, a lo cotidiano en el territorio, pero además, claro, también el que se conoce. A veces es contradictorio, Germán, porque es como cuando el joven va a buscar trabajo. Usted se gradúa, tiene su título profesional y llega y le dicen, excelente, se ha graduado muy bien, pero no tiene experiencia. Y luego cuando las mujeres tenemos 45 años, uno llega y dice, caramba, tiene de más experiencia, está vieja. Entonces son esos temas contradictorios. Pero eso hay que armonizar. Cuando yo te hablaba de esa armonización, tanto en cómo se efectiviza las demandas ciudadanas a través de la política pública, es esto, es sintonizarse y la armonización para elegir esos candidatos que van a hacer cumplir las políticas públicas y estar en la toma de decisiones, también bajo este principio. Marisol Peña Fiel, ahorita son tres de cuatro asambleístas de la provincia que aspiran para las siguientes elecciones febrero de 2017, porque viene un panorama difícil, ¿no? No tienen todavía definido un candidato a la presidencia y quizás sea lo que arrastre al candidato que quieran poner. Y al respecto quisiera yo luego formularle una pregunta. Creo que hay líderes y lideresas en la provincia de Imbagura. Creo que ha habido un cambio generacional, por supuesto que sí. Necesitamos ir profundizando aquello, pero necesitamos también ir fortaleciendo esos cuadros y permitiendo ese espacio de esos cuadros. Creo que, insisto, esta es parte también de una autocrítica. Creo que nuestra organización política a veces se queda muy encerrada en unos nombres y unos cuadros, pero referente al accionar en el territorio. Si nosotros nos abrimos y damos la posibilidad de que esos líderes y lideresas puedan potenciarse a través de la ejecución en espacios de tomadores de decisiones, creo que va a ser mucho mejor. Vamos a tener una diversidad de cuadros. Lo interesante sería en sitios estelares, sino como relleno de suplentes o en cuarto puesto. Y hay que promocionarlos. Ya veremos, la historia está decorriendo y en los próximos meses ya tienen que definirse y entiendo que ustedes están barajándose nombres. Y no es que veamos mal o bien que se vayan a dar los mismos nombres, que se repitan. Pero mi observación era en ese sentido. Sí, pero tenemos que enfrentar estas elecciones, digo yo, presentando nuestros mejores cuadros. Es como cuando usted llega a los octavos de final en el fútbol, para que vea que hasta de fútbol sé. Además que el concepto está bien, enfrentando esta elección, porque ya no es participar. Es una arena. Es una enfrentación. Es una arena. La cancha ya no está en tan buen estado como aquí. Y aquí vale la pena también. ¿Somos muchísimos más o somos muchísimos menos? Dejémosle terminar. Déjeme terminar, porque si no concluyo, no sé qué puede pasar. Tiene que terminar. A ver, enfrentar y para participar usted, ¿qué opciones tiene? O sea, ¿queda quieto, estático? ¿Eso depende también de los rivales? ¿Cómo es? Entonces creo que nosotros nunca estamos pensando, no estamos pensando en función del rival. Nosotros pensamos en función de cómo radicalizamos nuestro proyecto ideológico político. Esa es la función fundamental. ¿Y aquí vale la pena? El proyecto ideológico político, ¿cómo lo radicalizo? Poniendo como candidatos a quienes no... Germán, Germán, querido, han sido nueve años los que hemos cambiado profundamente la historia del país. Pero no es suficiente. El modelo del Estado es una radicalización. No es suficiente. Exacto. De hecho, no es suficiente. No es suficiente. Y cuando yo digo, mira, hemos recuperado la institucionalidad del Estado. Porque antes, ¿qué es lo que pasaba? Fortalecidazo. Primerito, el Estado nos servía, la institución pública nos servía, había que privatizar. El ejemplo más claro, yo luchadora de derechos de niñez, el INFA, el asistencionalismo, las famosas ONGs que venían a cubrir lo que el Estado no cumplía. Hemos recuperado la institucionalidad del Estado. En alguna medida, pero hay dificultades. Por eso yo hablo de la radicalización. Por eso es necesario darle continuidad y sostenimiento a este proyecto de cambio. Por eso digo que hay que enfrentar, y le ponía el ejemplo del partido de fútbol. La selección del Ecuador participa y llega a las finales del Mundial. ¿Cómo enfrenta? ¿Enfrenta dejando a sus mejores cuadros en la banca? ¿O enfrenta poniendo a sus mejores cuadros a jugar y a participar? Y entonces esa conjugación, y también enfrenta, mirando esos nuevos jugadores que surgen en los... A ver, esto es interesante. Para conformar los cuadros en todas las provincias, y en el caso particular de Imbabura, sin duda también deberán tomar en cuenta quién va a ser el candidato presidencial. Porque también depende de él de qué gente quiere rodearse y qué gente quiere que le acompañe. Yo creo que eso es una realidad indiscutible. El Marisol Peña Fiel estuvo en la visita hace un año, entiendo, hace un año al Papa, en la comitiva presidencial, para invitarlo a que venga como en efecto vino el Papa Francisco. Pero hicieron un alto en Ginebra y le propuso el señor presidente actual a Lenín Moreno la candidatura presidencial. ¿Qué tal le parece Marisol? Si es que yo soy de su mismo partido, le propongo que sea candidata, usted me dice voy a pensar, en fin, o me acepta, y luego voy donde otra persona y le hago la misma propuesta, donde queda el Patricio Proaño. Entonces hubo una sola propuesta. Y la respuesta no es que aquí en Alianza País tenemos tales, tales, tales y tales nombres. El asunto concreto es que hubo una propuesta a Moreno. ¿Se mantiene o no? A ver, primero, el movimiento no tiene una sola propuesta. Hay una diversidad. Lo que ha habido es un diálogo y la necesidad de ir fortaleciendo una diversidad de cuadros y por lo tanto no es que aquí se fue y se dijo, usted es el candidato y ya está resuelto. ¿Le pidió o no le pidió? La participación activa, como lo ha hecho a varios invitados. Para la presidencia. No solo para la presidencia, sino reflexionar las futuras elecciones. Por lo tanto, ahí yo, Patricio, con el inmenso cariño, no es así, no desvirtuemos, es un diálogo de dos líderes que en sí dirigen nuestra organización política. Entonces, ¿qué tal te parecería? Por lo tanto, es un diálogo como lo tenemos en los espacios políticos. Es decir, diciendo, miremos cuál de los cuadros. No usted, 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 sino varios, y optando por el mejor cuadro. Y no es a la medida del candidato, a la medida del momento histórico, a la medida de la demanda de nuestra organización política, a la medida de la demanda de nuestra militancia. Creo que es una preocupación de varia gente que está en este análisis político. ¿Por qué Alianza País no define ya el candidato para la presidencia? Porque se ha dilatado un poco el tema. Y eso va a ser una debilidad, en la medida en que ya no va el presidente nuevamente por una reelección. Si no define Alianza País los temas locales, que es nuestra preocupación, con la debilidad que podría tener un candidato que no sea muy conocido acá, pues, digamos, habrá no tan espacio favorable para los cuatro candidatos que se propongan acá. ¿Cuál es la dificultad de que no se pueda definir y se pueda ya tener un nombre seleccionado, hacer un recorrido, no sé, lo que se hace en política, y se espera hasta último momento? Bueno, hemos optado en el movimiento Alianza País por un mecanismo que son nuestras conferencias ideológicas. Como documento de análisis también la carta de Lenín Moreno, para que vea que es un debate, por eso digo yo, esa carta es un desafío, no es un jalón de orejas, sino un desafío para nuestra organización política. Ese es el mecanismo que hemos adoptado en las conferencias ideológicas. Ha habido mucho respaldo y pronunciamiento frente a las diversas opciones que hay de nombres y líderes nacionales. ¿Diversas o dos? Yo creo que hay dos ahorita. Bueno, han surgido en ciertos y determinados lugares, por ejemplo, el nombre del actual ministro del Interior, Serrano, Pepe Serrano, por ejemplo. Por lo tanto, este mecanismo nos ha permitido profundizar y que sea la ciudadanía la que determine. Quiero decirle que... ¿No hay un respaldo soterrado a Glass? La ciudadanía, la ciudadanía mayoritariamente, la militancia, se ha pronunciado por la candidatura del compañero Lenín Moreno. ¿No hay un apoyoso soterrado a Glass? Glass es el vicepresidente de la República, es el vicepresidente de la República. Es el que está segundo a fondo, lo ha hecho siempre, lo ha hecho siempre. No es a último momento, por lo tanto, ha sido un ejercicio permanente. Pero me parece, Marisol, que ahorita la tendencia de gobierno va a decidir entre Lenín Moreno o Glass. Sí, sí, sí. Porque no hay otra opción. Yo creo que ahí están las decididas. Son los dos. Son los dos candidatos. Con las virtudes y las ventajas y las desventajas. A mí, si usted me pregunta, a mí, como Marisol Peña Fiel, primero creo que sí, que debería ser una muy buena estrategia, decir, pronunciar. Ya tenemos candidato. Ya tenemos candidato, creo que eso nos permitiría ya posicionar. ¿Cuándo va a tener eso? ¿Cuándo se va a dar esto? Y lo otro, si me pregunta, ¿quién debe ser el candidato? Sí, yo digo abiertamente, Lenín Moreno. ¿Cuándo se puede dar esto? Estaba previsto que para el primero de junio tengamos nuestra convención nacional en el oriente y, por lo tanto, ahí podamos proclamar, reuniendo y evaluando todas las conferencias ideológicas que se están realizando en el país. Nosotros aquí en la provincia de Imbagura, por ejemplo, la semana pasada tuvimos la conferencia ideológica en Pimampiro. Se han pronunciado bajo esta línea igual, hemos analizado la carta del compañero Lenín y la mayoría ha apoyado su respaldo en la provincia de Imbagura. Marisol Peña Fiel ya no puede ser asambleísta, tengo entendido, por temas de ley. Sí, así lo hubiese podido ser. Yo el día que gané las elecciones le dije a mi provincia, cuando participé en elecciones, que me permita terminar una tarea y que esa sería mi tarea final en la Asamblea Nacional. ¿Dónde se ve Marisol Peña Fiel luego de este paso por la política como primera persona? Política hasta el momento en que me cierren en la tumba y creo que después de eso igual mi pensamiento seguirá ahí con esa firmeza. La política partidista y participar en elecciones, yo estaré en el sitio en el que la ciudadanía y la militancia y mi partido, mi organización política, perdón, el movimiento Alianza País, que era conveniente, que soy útil. Pero sin embargo, desde la instancia y el espacio en el que surgí y nací, retornaré a ser la servidora pública en la gobernación de Imbagura. Si tomo otra decisión, será en mi pasión la carrera de leyes y la defensa, sobre todo, de los derechos humanos de las mujeres, de los sectores rurales, de las comunas, de los sectores campesinos. Patricio, estamos cerrando, ¿no? Sí, a ver, una ligerísima observación o digresión. Tú decías Moreno o Glass, pero no nos olvidemos de mi famosa PAME, porque esa es una tercera opción. No se va a dar. Porque están pidiendo la agilísima corte constitucional dio paso a una sapiente pregunta respecto de la enmienda, de que se derogue la enmienda de la enmienda o la famosa transitoria. Porque también cabe esa posibilidad. Verán, yo todo lo posible hice, así están las cartas sobre la mesa. Este es un Estado democrático. La Corte no es que ha sido tan ágil. La Corte, todas las consultas que ha hecho de constitucionalidad, lo ha resuelto. Y por lo tanto, este era un trámite que tenía que darse. Ahora bien, Estado democrático, el pueblo decidirá. No creo que nos den los tiempos personalmente, es lo que pienso. No nos dan los tiempos. Entonces, ¿se violaría una vez más la Constitución y no conviene? Y sería una burla. Yo, aclaro, Germán, no entiendo en qué parte se violó la Constitución porque no sería adecuado decir que una mesa. Consejos para la Igualdad le dio 90 días para que se instale. Son 8 años, 7 años que no se instala hasta ahora Consejos para la Igualdad. Los Consejos de la Igualdad están instalados. En la Constitución, están instalados, Germán, acabo yo de tener una reunión con los Consejos de la Igualdad el día jueves. Pero la Constitución era 90 días y no se dio. Consolidados. Había un mecanismo y el reglamento no dinamizó, pero está en función. Bueno, es para otro programa. Discutiremos sobre la eficacia del régimen de la Constitución. Una conversa chévere, Patricio. Como siempre, como siempre. Agradecerle a Marisol y, bueno, invitarles a Tardes y Palabras. Nos vamos a ver con el tinto, ¿no? Por supuesto.